Ingresó Don Pedro. Se da la partida de la segunda del programa. Busca la punta Indian Maraja. A su costado lo hace Chica Bandida. En el grupo marcha Don Pedro, luego lo hace Traga Luz. Más atrás, El Principito. A continuación se ubica Sebastopol. Más atrás, Love at Bay. Último dejaron a Silvestre. Ingresaron a los últimos 1.500 metros y hay pelea en la delantera. Chica Bandida ha quedado con ligera ventaja. En el segundo lugar, Don Pedro. En el tercer puesto, Traga Luz. En el cuarto lugar, Indian Maraja. A continuación viene ganando terreno El Principito. Luego dejaron a Sebastopol. De esta manera se acercan al poste de los últimos 1.200 metros. Continúa la pelea en la delantera con Chica Bandida por dentro. A su costado, en el segundo lugar, Don Pedro. En el tercer puesto, pegadito a la baranda, Indian Maraja. Más atrás viene ubicándose Traga Luz. Luego El Principito, Sebastopol. A continuación Silvestre y Love at Bay. Ingresaron al poste de los últimos 1.900 metros con Chica Bandida en la punta. Chica Bandida adelante. Un cuerpo de ventaja, Indian Maraja. Ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, quedó Don Pedro. Y en el cuarto lugar ha quedado Traga Luz. En plena curva, Chica Bandida es la que marcha en la punta. Y a su costado, Indian Maraja. En el tercer puesto, progresando por el medio, El Principito. De esta forma, ingresan a la recta final. Indian Maraja por fuera y por dentro. Chica Bandida están peleando la punta. En el tercer puesto, El Principito. Y en el cuarto lugar, Traga Luz. Último a 200, Indian Maraja en la punta. En el segundo lugar, Chica Bandida por el lado de adentro. Faltan 50, Indian Maraja adelante. Van llegando a la meta. En el segundo lugar para Chica Bandida. El tercer puesto, para El Principito. Luego Traga Luz. Más atrás, Sebastopol. A continuación Silvestre, Love at Bay. Último, Don Pedro. Gana la segunda carrera del programa. El número uno, Indian Maraja. Con Juan Eugenio Enríquez.